de también que al menos 309 profesionales de UNICAR serán vacunados. Ligia Toledo tiene el reporte. Vamos contigo, Ligia. Buena tarde. Así es, según el último informe, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aseguraban que ya hay al menos 31 mil personas vacunadas contra el COVID-19. En estos momentos nos encontramos en el Parque Erick Barrondo, ya que hay un grupo de profesionales de la salud y demás personal que están siendo vacunados. Nos acompaña Herbel un donado infectólogo para que nos comparta cuántas personas son y cuál fue ese proceso que se siguió. Muchas gracias por la oportunidad. Es una bendición para nosotros el día de hoy estar siendo vacunados. Mi institución está clasificada en la priorización 1B. Estamos vacunando el día de hoy a 309 personas. El proceso para llegar a este momento, a este día, ha conllevado llevar una serie de requisitos, entre ellos llevar un registro de todos los trabajadores, hacer una certificación de cada uno de ellos y luego después buscar el espacio para que nos hayan programado. Esto no ha sido fácil, es un proceso que ha llevado bastante tiempo de preparación. Hemos informado a nuestros trabajadores acerca de la vacunación, acerca de los riesgos, los beneficios que trae para que ellos puedan aceptarlo. Así que pues estamos muy contentos, pero conscientes de que esto es un reto muy grande. ¿Qué tipo de documentos han tenido que llenar ustedes y también cómo es el proceso en cuanto están en vacunación, pero también están un tiempo en observación? Bueno, nosotros prácticamente acá estamos apoyando desde el sentido de verificar que las personas estén informadas sobre el proceso, que tengan su consentimiento informado. Hemos hecho nuestros propios carnets para poder darle más facilidad al proceso y pues luego después ellos pasan en grupos de cinco personas a recibir su vacuna y están en observación 30 minutos, que es lo recomendado para cualquier evento que pudiera ser inmediato y que pudiera requerir asistencia. También hay ambulancias, ¿verdad?, que pueden, en caso de que haya alguna complicación, llevan a las personas y nosotros también hemos apoyado con nuestro personal para estar atento a cualquier reacción. Para finalizar, ya me comentaba que son 309 personas que van a recibir esta dosis. ¿Ahí ya se está cubriendo a todo el personal que tienen a su cargo o aún están pendientes? No, es complicado porque nuestro staff es más o menos de 450 personas, sin embargo, nosotros no pudimos registrar a todos porque el proceso que el ministerio ha abierto es de que cada institución registra a sus trabajadores, pero si yo la registro en una institución no me permite registrarla en otra institución. Entonces, hoy en día estamos vacunando a los que nosotros registramos por parte de nuestra institución. Sin embargo, siempre hay personas que, pues, en algún momento dudan y no se han registrado. Lamentablemente, el sistema es cerrado y no permite ingresar a más personas. Muchas gracias. Entonces, para ampliarnos esta información, es así como nosotros continuaremos acá en este lugar. Usted observa en pantalla también que se están respetando todas las medidas de bioseguridad. Vienen los profesionales, pasan a tomar nota, luego les toman la temperatura y personal de la colred de la municipalidad, verificando que todas estas medidas se estén cumpliendo y más adelante nosotros les estaremos ampliando esta información.